Los días 21 y 28 de mayo y el 4 de junio en horario de 4 a 6 y media de la tarde, la organización no gubernamental ACCEM impartirá un curso sobre la discriminación múltiple e intervención con perspectiva de género con mujeres inmigrantes. El curso está dirigido a profesionales del ámbito social, será en modalidad online y tendrá una duración de 10 horas. La inscripción es gratuita y la podréis hacer escaneando el código QR que aparece en pantalla en el propio centro de la mujer, llamando al 926 56 31 25